Celebraron el aniversario 62 de la creación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, junto a campeones mundiales y olímpicos, profesores, estudiantes y medallistas, que le dieran a la Escuela de Iniciación Deportiva de Cienfuegos el tercer lugar en los últimos Juegos Nacionales. Algunos custodiando las urnas, otros como votantes, será su participación el próximo 26 de marzo, razón para conocer de cerca a los candidatos por el municipio capital, a quienes algunos elogiaron como sus compañeros, desde que fueran líderes estudiantiles o encabezando tareas sociales y económicas, como el doctor Roberto Morales Ojeda, miembro del Buro Político y Secretario de Organización del Comité Central del Partido. Si el pueblo de Cuba, hoy lo ha elegido usted, el pueblo sinfroguero en especial, es porque el pueblo tiene la razón para no equivocarse. Y como dignos revolucionarios que nos representarán dignamente en la Asamblea Nacional del Poder Popular. Al Estadio 5 de Septiembre, donde se festejó el aniversario del INDER, llegaron los futuros integrantes del Parlamento, virtuosos entre los más de 400 propuestos en los plenos de las organizaciones estudiantiles y de masas. Reconocer a los mejores entrenadores, centros y en especial a Antonio Muñoz, gloria deportiva más destacada del año en Cuba, por su labor en la preparación de las pequeñas categorías de béisbol, fueron momentos de la celebración de lo que constituye, desde hace más de seis décadas, derecho del pueblo. En el Tribunal Provincial, Maridé Fernández López, miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, recabó de los saberes de los representantes del sector jurídico para aumentar el conocimiento del pueblo sobre la ley electoral cubana. Vitales en el proceso de actualización de las normas jurídicas del país, como el recién aprobado Código de la Familia, los encargados de impartir justicia ratificaron la esencia democrática de estos encuentros que preceden a las elecciones generales. Las propuestas en los plenos de las organizaciones de masa y estudiantiles fueron más de 19.000 y a eso hay que incluirle o sumarle los más de 12.400 delegados de base. Por lo tanto, la cantera es de más de 31.000 personas, todos tienen méritos, tienen cualidad para formar parte de cuantas candidaturas se deseen constituir. El encuentro en la empresa de servicios a los trabajadores y enfuegueros perteneciente al Ministerio de la Construcción informó a los seis candidatos de la gestión de esta entidad que a partir de una unidad agropecuaria propia y el empleo de alternativas como la yuca molida, usada como extensor, conservas y embutidos, pueden garantizar la alimentación de brigadas a pie de obra, también su recreación y el encadenamiento con otras empresas y el turismo. La Sala de Historia 60 Aniversario del Ministerio del Interior mostró a los visitantes el legado de ese órgano entre el más reciente, la hazaña del bombero Juan Carlos Santana Garrido, quien pereciera en el cumplimiento del deber durante el incendio en la terminal de Supertanqueros de Matanzas. Un recorrido por instalaciones de la Delegación Provincial del Miní precedió a la presentación de las trayectorias de los futuros parlamentarios ante oficiales, trabajadores civiles y estudiantes de la Escuela de Formación Integral La Edad de Oro. En Olidráulica, José Gregorio Martínez, empresa líder nacional de esa rama, sustituyendo a importaciones, los candidatos recibieron el agradecimiento de sus obreros por representarlos y compartieron las aspiraciones de un colectivo que en medio de la escasez de materias primas apuesta por diversificar sus producciones y garantizó piezas para la actual zafra azucarera en el país. Ojalá que podamos seguir contando con la exigencia, con el cariño, con la profesionalidad con la que ustedes todos los días se levantan a pesar de las difíciles circunstancias que sufren hoy todas las familias cubanas, con las carencias, con los altos precios, con todo eso que tenemos el deber de trabajar para cambiar. Inmari Barcia, Noticias U.